Esta es solo mi experiencia cuando licor yo bebía tenía viva la creencia de parar cuando quería más cuando caí en la cuenta que hasta quise regresar los frenos no respondieron ya al abismo fui a parar los frenos no respondieron ya al abismo fui a parar un hombre con una grúa que llamaba AA valor y serenidad de allí me vino a sacar pues me invito a reuniones a un grupo de mi ciudad me condujo a buen camino por mi vida transformar me condujo a buen camino por mi vida transformar cada día que amanecía y pensaba en el programa siempre recordando el día el día de mi llegada aquella boceta y aliento que dieron mis compañeros el plan de las veinticuatro y primer paso me ofrecieron el plan de las veinticuatro y primer paso me ofrecieron me dijeron ese día que yo era muy importante que feliz yo me sentía con ese elogio tan grande yo me sentía renacer al verme tan halagado como alguien que se ha perdido y de pronto ha regresado como alguien que se ha perdido y de pronto ha regresado por cada día que amanece yo le doy gracias a Dios por poderme mantener otro día sin licor eso es una gran fortuna el admirir y aceptar que la vida que llevaba no la podía soportar que la vida que llevaba no la podía soportar a llegar a este programa y entender como funciona asistiendo a reuniones se está evitando la copa pues esto es de aceptación valor y serenidad propuestos en unidad la sobriedad llegará propuestos en unidad la sobriedad llegará ya lo dijo Billy Bob este programa es sencillo solo es cuestión de admitir y rendirse hasta el dominio el nuevo estilo de vida lo que este programa ofrece para todo el que lo quiere y siente que lo merece para todo el que lo quiere y siente que lo merece yo aprecio a mis compañeros en este bello programa son mis mejores amigos en las buenas y en las malas siempre las puertas abiertas en alas encontramos una silla y un café y esperando por ti estamos una silla y un café y esperando por ti estamos lo que se debe decir cuando licor nos ofrecen yo ahora no estoy tomando ya bebí lo suficiente no me interesa beber ahora voy conduciendo que feliz se vive así tomando jugo y comiendo que feliz se vive así tomando jugo y comiendo esto puede funcionar ya bebí lo suficiente aunque ya me he dado cuenta que el trago no me conviene no es que me late de santo ni cosas por el estilo quiero estar con mi familia como padre y como amigo quiero estar con mi familia como padre y como amigo cuando evoco la plegaria me siento fortalecido sereno y con gran valor por continuar el camino camino a la sobriedad que me conducía a la vida la vida real y útil sin licor como bebida la vida real y útil sin licor como bebida cuando no brindan licor es que ya nos quieren ver caminando en cuatro patas sin podernos defender lo mejor será no estar donde se ofrece licor por no resolver problemas que no tengan solución por no resolver problemas que no tengan solución ya queremos referirnos al feliz aniversario que hoy se encuentra celebrando nuestro querido que cumpla cien años más para poder disfrutarlo al lado de su familia compañeros e invitados al lado de su familia compañeros e invitados y para el año que viene los queremos invitar si es que bien Dios nos permite un año más celebrar juntos unidos podremos disfrutar la sobriedad en A siempre estaremos en amor por la unidad en A siempre estaremos en amor por la unidad y para finalizar estas trovas tan sencillas también le queremos dar gracias a Dios por la vida porque nos mantenga unidos en este bello programa como hermanos, como amigos en acción puesta con alma como hermanos, como amigos en acción puesta con alma 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 en acción puesta con alma